Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Iñaki Rueda, porque Iñaki Rueda explica la nefasta estrategia de escudrilla Ferrari en el reciente Gran Premio Mónaco y bueno, como sabemos en el equipo domiciliado Maranello aseguran que Nicolás Latifi le impidió la victoria a Carlos Sainz Jr. y que con el monigasco Charles Leclerc se cometió un doble error que dilapidó sus opciones y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos escudrilla Ferrari no va a olvidar con mucha facilidad el reciente Gran Premio Mónaco de esta temporada 2022 el conjunto rojo tenía en la mano tener un doblete en un circuito donde no solamente era lo más rápido sino que donde adelantar es completamente difícil sin embargo no supieron reaccionar a las condiciones cambiantes si se tuvieran que conformar con un doloroso segundo y cuarto lugar y bueno Iñaki Rueda, quien es el responsable de estrategia de escudrilla Ferrari explica la sucesión de errores y acontecimientos que llevaron a este insatisfecho resultado el primero de ellos la falta de más previsión ante la aparición de la lluvia que tiró a la basura todo el trabajo de estrategia hecho antes de la competencia y bueno, con condiciones cambiantes escudrilla Ferrari no tenía un plan establecido algo que se pudo ver claramente en el ritmo impuesto tanto por Charles como Carlos que era suficientemente rápido como para que se rompiese el pelotón pero no para escaparse de los coches del equipo Red Bull Racing y que desechó utilizar a Carlos Sainz Jr. como tapón para asegurar la primera plaza de Charles Leclerc bueno, Ferrari confiesa que el plan inicial con las paradas era cubrir al mexicano Sergio Pérez Leclerc tenía en el giro número 18 10 segundos de margen con el corredor mexicano por lo que desde el muro pensaron que era la distancia suficiente para dar la orden de cubrirse copiando la estrategia explican que en el peor de los casos esperaban un undercut de 4 o 5 segundos pero nadie esperaba que Sergio Pérez fuese 9 segundos más veloz y bueno también dicen que no abortaron la maniobra ya que en el último tiempo registrado aún le salía que Charles Leclerc tenía una ventaja de un segundo con la posición que perdieron, escudría Ferrari deó el undercut con Pérez pasando a neumáticos de seco en la misma vuelta que lo iba cerca a los Sainz Jr. la distancia entre ambos corredores era de 5 segundos cuando lo ideal para una parada doble como la que acometió Ferrari es de 6 segundos, no obstante el piloto monegasco sea Charles Leclerc mejoró mucho en el último sector siendo la última medición de sólo 3,5 segundos entre ambos pilotos, motivo por el que escudría Ferrari intentó abortar la maniobra cuando ya era demasiado tarde generando el caos de radios que se pudo ver por la retramisión del mimísimo Gran Premio escudría Ferrari estima que Charles Leclerc perdió cerca de 2 segundos en la parada lo que a la postre significó perder la posición con el actual campeón mundial, el neulandés Max Verstappen porque permitió que el piloto, el corredor neulandés cambiara su neumático para cubrirse en cuanto a Carlos Sainz Jr. que pasó de neumático de lluvia extrema a seco Ferrari asegura que la estrategia era ganadora y que únicamente la TIFI fue quien lo evitó desde el equipo domiciliado Maranello, cifran en 3 segundos el tiempo perdido detrás del coche del equipo William suficiente para que Pérez saliera de boxes en la primera plaza ya con neumático de seco terminando así las opciones escudría Ferrari bueno y espero que para el Gran Premio siguiente que será la próxima semana en Azerbaiyán Ferrari no tenga estos mismos errores que tuvo en Mónaco así que espero que hayan aprendido la lección con respecto a esto y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao